hola muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de vicente fuentes y de la web ufópolis puntocom hoy quiero compartir con todos vosotros un email realmente es una comunicación por facebook de una mujer que bueno pues vivió una experiencia increíble en méxico y que bueno pues se amolda muchísimo a otras experiencias de otras personas en eeuu en inglaterra y en otros países que tienen que ver con un enigma del que ya hemos hablado anteriormente en este mismo canal vamos a nuestra máquina del tiempo y vámonos a febrero del año 2012 nos vamos a colima a remodadero y nos vamos junto a valeria es un nombre que vamos a utilizar para conservar la intimidad de esta mujer es una mujer que trabaja en el censo de alfabetización de esta zona de méxico una mujer que bueno pues es llevada con un vehículo con un autobús a esta zona y que luego tiene que ir a pie para ver un poco lo que son los chavales de allí para ver cómo puede mejorar la educación de este pequeño pueblito y lo mismo a la vuelta tiene que volver a pie y luego tiene que coger un autobús es febrero son las 7 7 y media de la tarde van dando de vuelta por ese lugar es un lugar rural hay un bosque al lado unas casas de adobe de madera y bueno pues esta mujer va andando por allí ya está anocheciendo y de repente comienza a escuchar un ruido es un ruido de unos golpes unos golpes repetidos uno tras otro y claro pues esta mujer se queda allí mirando a ver quién está tocando bueno quién está haciendo esos golpes parece que es alguien que está tocando una puerta y efectivamente es un niño un niño bastante extraño tiene tres o cuatro añitos muy pequeño y tiene unas ropas muy muy antiguas los golpes son repetidos parece que está llamando desde luego a sus padres no no parece que salga a nadie y valeria piensa que se ha perdido o que quizás los padres no habrían llegado a casa o bueno pues quién sabe si hubiese estado abandonado a tenor de sus prendas casi de vagabundo bueno simplemente quizás sus padres habrían llegado tarde o el pequeño no habría podido comunicarse con ellos y entonces valeria se acerca al crío y comienza a hacerle unas preguntas quién eres oye quién eres quiénes son tus papás pero el niño no dice absolutamente nada tiene la cabeza mirando hacia abajo no no mueve la cabeza y entonces valeria aún así pues trata de mirarle pero el chavalín no parece tener ningún tipo de atención para ella hay un momento en el que valeria se extraña muchísimo porque el niño comienza a decir mamá 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 y esta mujer dice que está claro que quizás sus padres vivan aquí pero no están entonces yo lo que voy a hacer con este crío tiene cuatro o cinco añitos de edad tan pequeñín yo creo que le voy a llevar a la comisaría algún departamento de justicia para que se ocupen de él y bueno pues vamos a hacer lo correcto no me voy a ocupar de él bueno pues le llevo al pueblito lo dejo con las autoridades no vaya a ser que le estén buscando los papás es la mejor opción y entonces le coge de la mano una mano fría pero bueno estamos en febrero es lo normal que la tenga muy fría y entonces tira hacia adelante con él un paso dos valeria da ocho pasos y entonces el niño se para en seco siempre con la cabeza mirando hacia abajo ese niño y entonces valeria le extraña muchísimo porque dice bueno pero porque te paras qué pasa y entonces le pregunta qué le pasa qué pasa qué te pasa qué te ocurre y entonces el niño de repente la mira y tiene los ojos completamente negros no tiene esclerótida no tiene el blanco de los ojos los tiene completamente negros y valeria se queda asustadísima con los pelos como escarpias no sabe qué hacer no sabe qué decir el niño la mira de una forma tan profunda los ojos son completamente negros su tec es completamente blanca tiene la piel blanca y esos ojos esa mirada es tan tremenda que ella se queda completamente asustada esos ojos finos penetrantes perturbadores esa mirada tremenda apabullante infinita horrorosa unos momentos de horror infinito valeria no sabe qué hacer no sabe qué decir le causa un espanto total en un silencio abrumador no hay nada alrededor no se ha cruzado con nadie ella no sabe qué hacer y bueno pues tiene que salir corriendo sale sale corriendo no sabe qué ha pasado quién quién es ese niño que ha ocurrido porque tiene los ojos tan negros porque tiene los ojos completamente negros tan asustada está que sale corriendo le deja le deja allí y el niño sale corriendo en dirección contraria hacia el bosque valeria cuando se va corriendo no se le va aquella mirada de su mente esos ojos eran totalmente negros ese avistamiento era imposible y todo rodeado de un halo de silencio y de tristeza ella tiene una sensación de tristeza total y absoluta no se cruza con nadie en su experiencia la cara del niño era tan blanca no tenía rasgos indígenas cosa que era bastante bastante común en aquella zona hay un momento en el que en el que la la mujer pues se para un poco en seco y y bueno pues empieza a intentar pues recordar lo que le había pasado no cuando paran en seco cuando el niño la mira esa mirada repentina pero que había pasado qué demonios había ocurrido valeria pues claro va directamente hacia el autobús y claro cuando ya llega a hablar con sus compañeros nadie nadie la cree esa esa frase de mamá 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 no se le quita de la cabeza ese crío que no pone resistencia hasta que se para en seco ella no puede parar de pensar en eso y luego esa ropa tan vieja esa tristeza en el ambiente eso también era impresionante para ella la tristeza que rodeó toda la escena la ropa no era una ropa normal para nada entonces bueno pues ella pues trata de comentárselo a sus a sus amigos no no la cree nadie y en esa huida rápida pues claro evidentemente pues no le da tiempo a mirar para atrás a ver qué ha pasado con el crío y esa es realmente la experiencia de la que tengo pues una por mi parte una entrevista yo es que la entrevisté la llamé y me estuvo contando todo esto con pelos y señales la estuve haciendo muchísimas preguntas y ella tuvo a bien decirme todo lo que la pasó valeria pues me estuvo contando todo esto me estuvo dando detalles esa casa a la que estaba llamando de madera de adobe lo que sería pues esos rasgos de aquel crío y a partir de aquí podemos teorizar lo que queramos pero la hipótesis abierta muy abierta que podemos tener es que aquel crío casi sería una entidad entre dos mundos un niño un niño que quizá falleció en esa casa que se podría haber quedado en bucle llamando en aquella vivienda quizá en donde habría vivido junto a sus padres quizá esos padres habrían fallecido y quizá ese niño se habría quedado entre nuestros mundos y en un momento dado habría aparecido por una causa desconocida e indeterminada y entonces valeria habría aparecido en esa escena pues en un momento en donde pues estaba ocurriendo eso y entonces el niño era real y él la pudo tocar ella le pudo tocar a él es decir estamos ante un avistamiento completamente físico completamente real en donde pues se colapsan dos mundos perfectamente podríamos decir opuestos pero que llegan a a tocarse como si estuviésemos hablando de dos existencias paralelas en donde una conviviría con la otra y de repente se juntasen y en ese en ese punto pues ese niño pudo aparecer en nuestro estrato de la realidad y habría ido a buscar a sus papás pero con las características de esos ojos negros tremendos e imposibles de olvidar a partir de aquí vosotros podéis desarrollar las teorías que queráis pero estamos ante un caso que tiene las mismas características que otros que se han reportado en diferentes lugares del mundo y estamos ante un caso que he podido entrevistar por mi cuenta que desde luego pues me ocurrió en méxico febrero del año 2012 y que puedo deciros que la testigo pues me estuvo dando su explicación y que a mí me parece pues increíblemente válido para constatar este enigma de los niños con los ojos totalmente negros nada más espero vuestras respuestas vuestras teorías vuestras hipótesis será un auténtico placer escuchar y leer todo lo que lo que sepáis de este tema por si acaso tenéis otra experiencia de algún familiar le podemos entrevistar y nada pues muchísimas gracias salud y suerte y adiós